Hoy te enseño cómo puedes actualizar Google Play Store a su última versión. Lo primero que haremos será ingresar a nuestra tienda de Play Store. Seguidamente nos vamos a dirigir a la parte superior derecha de la pantalla donde está nuestra foto de perfil. Una vez aquí, vamos a ingresar en el apartado de configuración y luego pulsamos en donde dice información. Aquí abajo, si se fijan, tenemos el apartado de versión de Play Store y el botón de actualizar Play Store. Si tu versión está desactualizada, simplemente le das a este botón y te aparece una notificación para actualizarla. Yo tengo instalada la última versión, así que no me dejes actualizarla. Otro método que puedes utilizar en dado caso este método no te funcione es abrir tu navegador de preferencia y vas a escribir la siguiente palabra en el buscador de Google. Play Store APK. Aquí vas a ingresar en el primer resultado de búsqueda y pulsamos en el botón azul que dice consigue la última versión. También nos indica la fecha de la última versión disponible. Una vez hecho esto, vamos a pulsar donde dice descargar y tal como ves en pantalla nos va a aparecer una notificación. Aquí simplemente vas a pulsar donde dice descargar de todos modos. Ya entonces, se estaría descargando la APK de la última versión de la tienda de Play Store. Una vez descargada la APK, pulsamos arriba de ella y te saldrá una notificación en donde se nos informa que el navegador no tiene permiso de instalar aplicaciones. Pulsamos en configuración y aquí activamos para otorgar los permisos. Una vez hecho esto, si tu Play Store está desactualizado como es mi caso, comenzará la instalación de la última versión. Si tienes la última versión, pues te notificará que ya tienes la última versión del Play Store instalada en tu celular. Y así de fácil puedes actualizar Google Play Store a su última versión. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Es todo, hasta la próxima.